Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que yo he sufrido de mal de amores Y que mi corazón no se ha curado Pero eso no es así y tú lo sabes Tú me conoces bien Y cuando, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Y cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Siempre contigo Todos comprenderán Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Yo estoy en el de lo que yo siento por ti Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mi vida y gracias a todos los beneficios que nos permiten y gracias a todos por su oportunidad y eso es precisamente lo que los hombres patrocinan solo para complacer a sus dioses pero también para encontrar su actividad sobre su actividad así como en una época de grandes vidas y de buenas cosechas Dancers will result in a multiple-mated armor for players that gives us also the 52 years of one cycle solar su significado más profundo se manifiesta que la realización de 52 vueltas de vino de cada volador metaliza en cada determinado 13 vueltas mensuales en total no se poterosa en nuestra componente que el ciclo solar en el canal, ya no vale ok, aquí se piensa más 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 buscarte flores que no podré ofeserte ningún regalo dice que yo he sufrido de mal de amores y que mi corazón no se ha curado la mia ragazza sa la mia ragazza sa che non è vero la mia ragazza sa che quando, quando mi innamoro io do tutto il bene a chi ha innamorato di me e non c'è nessuno che mi può cambiare che mi posta care da lei e quando mi innamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mi e non c'è nessuno e non c'è nessuno che possa alejarmi de lo che io sento per ti a chi mi dice Un altro giorno, todo scomprenderá. Y cuando, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no hay nadie que me puede cambiar, que me puede saccharme de ella. Y cuando me enamoro, doy todo, que te enamoró de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento. Por ti.